Para nosotros, como gobierno, trabajar con base en estas premisas, ¿qué nos ha permitido? Realizar acciones para sentar nuevas bases que impulsen el desarrollo de los 106 municipios de la entidad. De la misma manera, hemos realizado acciones para promover a Yucatán e impulsar la atracción de inversiones en nuestro Estado. Como resultado de esto, hemos logrado concretar la apuesta de la compañía japonesa Uchiyama para construir una planta de autopartes en la que invertirá 1.326 millones de pesos y generará 1.000 empleos directos. Todo ello, sin duda, contribuirá a generar una derrama económica que debemos aprovechar para que la dinámica empresarial se fortalezca y todos se beneficien con ella. Pero no podemos solos. Necesitamos la colaboración de los distintos órdenes de gobierno, así como de la sociedad civil, particularmente de organizaciones que cuentan con una gran trayectoria, como es el caso del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, cuyo consejo directivo para el periodo 2009 ha tomado protesta el día de hoy. Un desempeño de sus funciones. Si así lo hicieron, que la sociedad se lo reconozca. Espectacular participación de mi consejo, con el cual estoy realmente agradecido a esta tendencia. Interesante y espectacular. Es el compromiso social. En el 2018 tuvimos dos eventos con captar con presidentes en cinco universidades. Universidad Marista, Universidad del Maya. Prima pregunta a todos los que se encuentran aquí reunidos. ¿Cuándo sabe cada uno de ustedes cuánto? Del mundo maya. Ahora bien, el IMEF es experto en números, así que vamos a hablar un poco. Desarrollar todas las posibles alternativas. No importa que estemos o no de acuerdo con una de ellas. Director de Administración del Ayuntamiento de Mérida, Maestro Aquiles Sánchez. ...como el del gobierno del Estado. En el caso del Ayuntamiento, un proceso... En nuestro país, que por ejemplo, la banca desarrolla la mayoría de sus recursos, para hacer precisar cuál ha sido la función del IMEF durante los últimos 58 años. ...como el del gobierno de Mérida, que por ejemplo, la banca desarrolla la mayoría de sus recursos, para hacer precisar cuál ha sido la función del IMEF durante los últimos 58 años. ¡El presidente, el gobierno del Estado, el gobierno del Estado, el gobierno del Estado, el gobierno del Estado. Dos precedentes en materia de ciudadanía participativa, incluyente, la función presupuestal municipal 2016-2017. Y queremos...